Hola amigos de Paraty, soy Jonathan Gumuri y les doy la bienvenida a esta entrega de Disney Meet Manga y para no salirnos de todo el contexto de este Halloween 2020, en esta ocasión les voy a platicar sobre la adaptación que ha tenido al formato de manga, el clásico de animación de Tim Burton, El Extraño Mundo de Jack. Así que vayan por una dulce travesura, una refrescante botana y no se pierdan todos los detalles a continuación aquí en Paraty TV. Y tal y como les comenté en el intro de este video, en esta ocasión hemos reservado un espacio muy especial aquí en Disney Meet Manga para la adaptación justamente en este formato de la película El Extraño Mundo de Jack. Y si tú te perdiste por ahí nuestra primera emisión de Disney Meet Manga en Paraty TV, no te preocupes, aquí arriba yo te dejo la pestaña para que terminando este video vayas y descubras qué otra animación de Disney fue adaptada a este formato japonés. Pero bueno, antes de dar inicio con todo a este video, yo quiero agradecerte a ti y a toda la gente que se ha sumado a la gran familia de Paraty TV, muchísimas gracias. Gracias por su apoyo, por compartirnos en sus diversas redes sociales, por darle manita arriba a nuestros videos y obviamente por activar la campana de notificaciones para estar siempre súper pendientes de todos nuestros estrenos. De igual forma, muchas gracias a la gente que ha hecho un esfuerzo y ha realizado un donativo, ya sea mediante nuestra cuenta de PayPal alrededor de todo el mundo, así como a través de nuestra cuenta de Bancomer aquí en México. Gracias a todos ustedes, porque con sus aportaciones podemos hacer un mejor contenido y una mejor producción aquí en Paraty TV. Y ahora sí, vamos a continuar de lleno con este manga que está basado, les repito, en esta cinta que justamente en esta época se hace un must y que es El extraño mundo de Jack, una película que nació de un poema escrito por el mismo Tim Burton por allá en 1982. ¿Se imaginan? Entonces estamos hablando de verdad de una película que con el paso de los años se ha convertido en una cinta de culto y que obviamente merecía ser adaptada al formato del manga. Y fue justamente el talento de Jun Asuka que se encargara de adaptar esta película en formato de manga, el cual fue editado ya varias veces en Estados Unidos por medio del editorial Tokio Pop. La verdad es que han sido varias las ediciones, yo he podido adquirir alguna de ellas. Sin embargo, y como buen fan que soy de todo el universo también del manga y de Disney, como ustedes lo saben, pues esta edición que fue justamente la edición del 2018 es de mis favoritas y por acá van a ver más a detalle lo que les estoy platicando porque es una edición de verdadero lujo. Incluyó una portada, una encuadernación de pasta dura, algo que todos los fans, todos los amantes del manga, de la literatura en general agradecemos bastante. Aún hoy en día en esta época de tecnología, de medios digitales, etcétera, siempre se agradece como fan el poder tener una edición bastante bien lograda, bastante cuidada, como lo fue la edición del 2018 del manga del extraño mundo de Jack. La cual, como varias de las adaptaciones de Disney, cuenta con un muy buen diseño de personajes, una muy buena estructura narrativa y que además integra elementos propios del lenguaje visual que tiene justamente la historieta japonesa. Pero no les voy a contar mucho respecto, mejor los invito a que chequemos juntos el siguiente video en donde les voy a presentar más a detalle lo que se puede encontrar uno en esta publicación y regresamos porque quedan muchas curiosidades más que compartirles de el manga de El Extraño Mundo de Jack aquí en Para Ti TV. Disney Manga Y bueno amigos de Para Ti, aquí vemos la edición especial de colección del manga de Jun Asuka quien adapta perfectamente el clásico animado de Tim Burton y Disney, El Extraño Mundo de Jack. Y miren que de verdad Tokio Pop hace una edición de colección. Vean el relieve que tiene esta serigrafía, que es un placer al tacto. Los coleccionistas sabrán muy bien de lo que les estoy hablando. En la contraportada vemos una ilustración también bastante bien lograda en donde aparecen los personajes principales de este clásico. Aquí podemos ver algunos de ellos, obviamente al centro están Jack y Sally. Y bueno ya en el interior podemos ver los créditos de esta adaptación a historieta japonesa o manga de El Extraño Mundo de Jack. Una cosa que me ha gustado bastante es cómo se ha respetado el diseño de los personajes, el diseño creado originalmente por Tim Burton, pero dándoles un toque también muy característico a lo que es el manga japonés. Vean el uso de las tramas, el entintado, la manera en la que este artista nos refleja cada uno de los universos que vamos descubriendo en esta historia. Aquí podemos ver por ejemplo la Tierra de Navidad. Vean que bien respeta todo lo que es la esencia justamente de la película y nos la presenta y la refleja perfectamente en cada viñeta de este manga. Algo que se reconoce y se aprecia bastante. Otra cosa que me gusta mucho es el uso de las tramas. Vean no abusa de ellas, hace uso cuando deben de explotarse y cuando no simplemente nos presenta también viñetas muy limpias que esto nos facilita también la lectura de este manga, la lectura de esta historia que al paso de los años se ha convertido en un verdadero clásico de la temporada de Halloween y de Noche de Brujas. Vean a los personajes, aquí tenemos por ejemplo estos tres diablillos y la verdad es que, digo, todos están perfectamente bien representados en esta adaptación en manga. Indudablemente un trabajo de 10 el que han realizado en esta ocasión para traernos ahora en este lenguaje pues una historia, un clásico de esta temporada que es El Extraño Mundo de Jack. Y ahora regresamos con más aquí en Para Ti TV. Pues definitivamente una adaptación muy bien lograda que no puede faltar en tu colección, así que te invito a que visites Starlight Store, nuestro patrocinador oficial, un sitio con más de 2.200 productos disponibles en su amplio catálogo, constantemente en renovación y que en esta temporada pues tiene justamente el manga oficial del Extraño Mundo de Jack a la venta entre muchos otros productos más. Así que yo te dejo aquí abajo la liga para que terminando este video vayas y descubras todo lo que puedes encontrar en Starlight Store en donde siempre hallarás el mejor regalo al mejor precio. Y si tú tienes por ahí en casa una idea, un proyecto, algo que quieres dar a conocer y darle mayor eco a través de nuestras diversas plataformas aquí en Para Ti TV, pues yo te dejo el correo electrónico de nuestro equipo de ventas para que te pongas en contacto con ellos y te hagan conocer nuestros diversos planes y servicios para darle justamente eso, un mayor eco, una mayor difusión a ese sueño, a ese proyecto que tienes entre manos. Y ahora sí continuamos con todo este video dedicado al manga del Extraño Mundo de Jack aquí en Para Ti TV. Los milagros esperan para todos aquellos que creen en este cuento de hadas de Halloween. De esta manera da inicio este manga que de verdad que a mí me ha latido bastante, no solamente por lo bien logrado que está el diseño de los personajes, la adaptación del formato, etcétera, como lo vimos ya en el video anterior, sino que además tiene unas características y unas aportaciones bastante interesantes y que nos complementan lo que podemos ver en la película, cosa que rara vez sucede cuando estamos hablando de una adaptación en cómico, en este caso en manga, en historieta japonesa, de un filme animado. Muchas veces lo que vemos es simple y sencillamente en viñetas todo lo que ya apreciamos en la pantalla grande y no hay una aportación extra, no vemos algún contenido que nos enriquezca justamente a la historia o a los personajes. Aquí en el manga del extraño mundo de Jack esto no sucede, podemos conocer aspectos y detalles que quizá en la película no quedan muy claros, por ejemplo, no les voy a hacer spoilers y yo creo que todos aquí ya hemos disfrutado del extraño mundo de Jack en alguna ocasión, pero bueno, ya al cierre, en el último acto del manga, podemos ver un poquito más este nivel de la psique de Sally, ya saben, esta muñequita que está enamorada de Jack y la manera en la que Jack también así como que le cae el 20 y se da cuenta del amor que tiene Sally hacia él y que él siente hacia Sally, ¿no? O sea, es una relación muy especial y en el cierre de este manga me gusta mucho y por acá podrán ver las viñetas más a detalle, de la manera en la que ellos se encuentran, de la manera en la que ellos comprenden que son uno para el otro, pero también la manera en la que Jack se da cuenta y descubre que Sally siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí apoyándole, siempre ha estado ahí respaldando sus sueños por más locos o inverosímiles que parezcan, como el traer la Navidad a la tierra de Halloween y la manera en la que cierra este manga, la manera en la que nos presenta justamente este twist que hace de esta historia, también una historia de amor un tanto gótica, a mí me parece excelente. Yo creo que nada más por el cierre que tiene el manga vale completamente la pena el tenerlo dentro de tu colección. Pero miren, yo quiero presentárselos más a detalle, así que los invito a que vean el siguiente video y chequemos juntos cómo es que termina, cómo es que concluye la adaptación de manga del extraño mundo de Jack y regresamos con más aquí en Para Ti TV. Y tal y como les comentaba, vean el cierre que tiene esta adaptación del manga del extraño mundo de Jack, la manera en la que vamos viendo cómo termina, cómo concluye esta adaptación, vean las expresiones que tiene el personaje de Jack al descubrir de repente lo importante que es Sally en su vida, también lo mismo para este personaje de Sally y no olviden ir leyendo junto conmigo los diálogos, las frases que están interpretando estos personajes en estas últimas viñetas del manga del extraño mundo de Jack. La verdad es que el final en esta adaptación me ha gustado mucho porque nos dice con palabras lo que de repente no está muy claro en el filme o no podemos entender del todo, especialmente hablando de Jack, porque nos queda muy en claro con la canción que interpreta Sally lo que ella está sintiendo, pero de repente ver la reflexión de Jack hacia ella, hacia cómo lo apoyó en su sueño, es algo bien importante y que aquí en esta adaptación pues no pierden de vista y nos lo dejan bastante claro, ¿no? como lo podemos estar leyendo en estas viñetas. aquí vemos una imagen que también es representativa de esta película, por ahí anda Zero también y vean el final, esta frase, ¿no? los milagros esperan y están a la orden de aquellos que creen en este cuento de hadas de Halloween y con el clásico El Fin. Otro detalle muy especial y muy característico de los mangas japoneses es que siempre nos presentan la guía de personajes, es una referencia obligada yo creo en cualquier adaptación y de verdad que yo les recomiendo, hagan el esfuerzo por conseguir esta edición, especialmente esta, la del 2016, que es una edición de lujo del manga del extraño mundo de Jack y regresamos con más con Para Ti TV. Pues como pueden ver, fans de Tim Burton, fans del extraño mundo de Jack, fans del manga en Disney pues no se pueden perder esta adaptación en historieta japonesa de El Extraño Mundo de Jack la verdad es una pieza que no puede faltar en su colección y bueno pues, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Ya sabían de este manga? ¿Lo tienen en casa? ¿Les gustaría tenerlo? Yo aquí abajo leo todos y cada uno de sus comentarios, así como en nuestras diversas redes sociales que han estado apareciendo constantemente en todo este video ya lo saben, estamos en todos lados para hacer una conexión directa y sin escala con todos ustedes así como todos los miércoles en Showbiz, nuestro programa en vivo a las 8 de la noche hora Centro México en donde tenemos lo mejor del mundo del entretenimiento, la cultura pop y el universo geek. Y bueno pues, antes de despedirme también quiero aprovechar para invitarlos a que visiten RevistaParaTi.net, nuestro hogar en la red, nuestra central en donde además de enterarse diariamente de lo último sobre el mundo del entretenimiento pues también van a poder darle una ojeada a nuestra edición digital de Revista Para Ti ahí lo saben, RevistaParaTi.net Y bueno pues, ahora sí, esto ha sido todo por el día de hoy soy Jonathan Gomuri y los espero en un próximo video aquí en Para Ti TV ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!